Ella es dispuesta a salir otra vez Hoy deja atrás toda su timidez Fin de semana y se siente muy bien Va y se maquilla con gran rapidez Muestra enseguida esa sencillez Sabes que todo le va a quedar bien Cuando en la disco siente el movimiento Su cuerpo no puede parar El ritmo va bombeando por dentro Su corazón la atirá Como ese bombo marcando mi tiempo Un tiempo que congelará Contrameando y moviendo su pelo Ya no la dejo de mirar Ya no la dejo de mirar Con sabrosura ella sabe conquistar Que ese baile me provoca calentura Y déjame pegarme cerca tuya Y vente pa' acá Que con tu baile me provocas calentura Cuando en la disco siente el movimiento Su cuerpo no puede parar El ritmo va bombeando por dentro Su corazón la atirá Como ese bombo marcando mi tiempo Un tiempo que congelará Contrameando y moviendo su pelo Ya no la dejo de mirar Ya no la dejo de mirar Ella dispuesta a salir otra vez Hoy deja atrás toda su timidez Fin de semana y se siente muy bien Va y se maquilla con gran rapidez Muestra enseguida esa sencillez Sabes que todo le va a querer bien Con sabrosura ella sabe conquistar Que ese baile me provoca calentura Y déjame pegarme cerca tuya Y vente pa' acá Que con tu baile me provocas calentura Cuando en la disco siente el movimiento Su cuerpo no puede parar El ritmo va bombeando por dentro Su corazón la atirá Como ese bombo marcando mi tiempo Un tiempo que congelará Contrameando y moviendo su pelo Ya no la dejo de mirar Ya no la dejo de mirar Alejandro Esta vaina está bien cabrona Un poco que tiene que ser Su amor de mi amiga Sin dejo que he pensado Especialmente en el mismo informe Y no la dejo de mirar ¡Sabele ya! Gracias.